¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje medio tropical. Voy a estar utilizando este corrector que yo ustedes me han visto utilizar muchas veces. Es muy bueno, me gusta, porque seca, no se pone así como medio húmedo. Voy a estar utilizando esta paleta de OPV. Ustedes pueden tener un descuento con los productos utilizando el nombre de mi canal. Y vamos a estar utilizando este color naranjita que ustedes saben que utilizo mucho este tipo de colores porque la verdad sirven mucho como para transición. Lo voy a estar aplicando con una brocha grande. Luego voy a estar usando este azul que es un poco metálico y lo voy a estar aplicando con una brocha plana que sea sintética para que agarre mejor. Porque con una brocha normal, así, no agarra muy bien a veces el producto, tiene que hacer con algo plano y liso. Luego para dar otras combinaciones quise utilizar este rojo ladrillo y lo que hice fue difuminar la sombra azul y se formó un color medio diferente, o sea, súper diferente que la verdad me gustó porque otras veces siempre he utilizado color marrón o más oscuro y me gustó más este color porque se veía como rojizo. Ahora voy a estar utilizando este lápiz que es Italia Deluxe. Es bueno también este lápiz, así que lo vamos a poner en la línea del agua superior e inferior. Luego de esta misma paleta voy a estar utilizando un marrón oscuro que lo vamos a estar aplicando debajo de las pestañas chiquitas con la misma brocha que sea plana y delgada. Luego en el lagrimal quise ponerle una sombra brillosa pero para esto hay que humedecer la brochita para que pueda pegar la sombra y no se nos vaya a caer y no dure más tiempo. Luego voy a estar utilizando este delineador de NYX en acabado mate que la verdad es uno de mis favoritos porque me gusta como deja los delineados y para las fotos quedan estupendas. Así que vamos a hacer un delineado que no sea tan dramático como lo suelo hacer. Luego vamos a pasar máscara de pestañas. Bueno, el maquillaje se ve más colorido también por los lentes pero déjenme decirles que no solamente los maquillajes se ven lindos cuando son solamente ojos de color pero esta vez quise variar. Vamos a usar un color crema de cualquier paleta para el hueso de la ceja y las pestañas que son de Shop Lady Lashes que son muy buenas pestañas. Para la piel voy a estar utilizando la base mocha que es la número 5 y el primer de Huda Beauty. Si ustedes quieren que hagan los videos así los ojos, luego el rostro creo que sería mejor para poder variarlo un poquito y no solamente sea maquillaje de ojos sino que también de rostro. La base la voy a estar aplicando con esta brochita de unicornio. Me resultó muy fácil de aplicar ya que la base es muy buena. A mí me gusta la base como para uso diario sí me gusta. Siento que no se ve muy cargada eso es lo que me gusta bastante de esta base. Después de la base voy a estar aplicando también este corrector pero como les comento esta base me está gustando porque la siento ligera y no la siento como que demasiado pesada la verdad. A mí me está gustando bastante. Luego el corrector el mismo que utilicé en el párpado para los ojos voy a estar aplicándolo debajo de los ojitos como pueden ver. Ya con la brocha le doy la forma así triangular invertido y con la misma brocha nada más la estoy usando porque bueno para no manchar las otras brochas yo de floja entonces vamos a a ponerlo así como que a toquecitos nada más ya que el corrector es muy fácil de difuminar. Luego voy a estar aplicando un polvo suelto un polvo translúcido este es más translúcido como pueden ver no lleva mucho color y este me fascina bastante cuando quiero realizar por ejemplo un maquillaje que no sea tan pesado de rostro me gusta y para matificar también el rostro me encanta también. Luego de hacer esto vamos a estar utilizando la paletita de Lour que es para hacer contorno mientras eso voy dejando el polvo suelto que apliqué. el rubor es el color terracota que ya ustedes saben que es uno de mis favoritos me encanta para la piel morena me gusta mucho utilizarlo yo lo llevo usando bastante tiempo ya por si acaso si es que se te pasa pues puedes agarrar una almohadita y solamente lo tratas de difuminar un poquito más con esta brochita voy a retirar el polvo suelto lo poco que quedó ahí claro porque solamente apliqué poco luego de hacer este paso vamos con los iluminadores ustedes saben que ahí me encanta el de Huda Beauty aunque ahora hice hace poquito una reseña que la verdad me encantó el iluminador y también lo voy a estar utilizando para los siguientes videos lo voy a estar aplicando en la nariz y también en las partes altas de nuestro pómulo y también en el arco de cupido el labial es el tono Sasha de la colección PAO de YC Collection y bueno chicas así es como quedó el maquillaje este al menos no se me ve la cara como que muy sudosa porque con eso es lo que batallo mucho por el calor así que espero que les haya gustado este maquillaje me pareció sencillo por lo que lleva solamente tres colores y se puede hacer unas combinaciones muy bonitas así que espero que les haya gustado chicas las he extrañado mucho y voy a tratar de hacer más videos y disculpenme si no subo tan seguido bye bye